Bueno, aquí mientras llega la luz, esperando el corte y el racionamiento y la falta de luz, Guayacucho no puede ensayar porque todos sus instrumentos son eléctricos, electrónicos y a fuerza de electricidad. Así que vamos a tocar un... Y palabra a Carlos de Chávez. Guayacucho, unplug el garabato. ¡Arranca Jorge! Yo te amé con gran delirio. Y pasión desenfrenada. Yo te amé con gran delirio. Y pasión desenfrenada. Se veía del martillo, se veía del martillo de mi pobre corazón. ¡Ay! Se veía del martillo, se veía del martillo de mi pobre corazón. Se veía del martillo, se veía del martillo, se veía del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te preguntaba, ¿por qué no me querías? Se veía del martillo, se veía del martillo, se veía del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te amé con gran delirio, se veía del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te amé con gran delirio, se veía del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te amé con gran delirio, se veía del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te amé con gran delirio, se veía del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te amé con gran delirio, se veía del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te amé con gran delirio, se veía del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te amé con gran delirio, se veía del martillo de mi pobre corazón. Y si yo te amé con gran del martillo de mi pobre corazón, se veía del martillo de mi pobre corazón. Gracias.